¿Qué es el programa de Agricultura Sustentable Certificada de APRESID? Soy Santiago Lorenzati y les voy a contar sobre el programa de Agricultura Sustentable Certificada de APRESID, el cual se desarrolló en el año 2008, o sea que ya tiene más de 10 años, y que surgió de una tesis de maestría en agronegocios que realicé en el año 2006 en la UBA. Este programa de Agricultura Sustentable Certificada, que ya lleva más de 10 años, trata de responder a la actual disyuntiva que se da en la humanidad entre cómo lograr una convivencia armoniosa entre economía y ecología. Nosotros estamos actualmente en una era globalizada, donde todos los países, sus economías y su cultura interactúan entre sí, y la agricultura no está ajena de esto. Justamente los cuatro retos que la agricultura tiene en esta economía globalizada tienen que ver con que esta agricultura se da en un marco de población creciente, que por lo tanto va a aumentar su demanda. Se espera que la población crezca hasta el 2050, un 30 o un 40% más de lo que somos hoy. Eso demandará mayor cantidad y calidad de alimentos. Por otro lado, otro de los desafíos es que todo este proceso debe darse en un marco de sustentabilidad ambiental. Es decir, cada vez más el consumidor exige que los productos que consumimos, y más aún los alimentos, tengan un impacto positivo o neutro sobre el ambiente. Es decir, que los procesos productivos a partir de los cuales estos alimentos se generan, sean sustentables ambientalmente. Conocer su trazabilidad, su huella ecológica, son algunos factores diferenciales que deben darse. En tercer lugar, otro de los retos de la agricultura es romper la dependencia de los combustibles fósiles. La matriz energética fósil está agotada y hay que buscar nuevas formas de abastecimiento de energía. En ese contexto, la agricultura también deberá adaptarse. Y finalmente, esta agricultura globalizada se da en un marco de cambio climático, donde por lo tanto debemos adaptarnos a esas adversidades por un lado, y por otro lado, la agricultura tiene la oportunidad de convertirse en una actividad secuestrante de carbono o mitigadora, lo cual lo vuelve, como decía anteriormente, una gran oportunidad a quien logre posicionarse en ese contexto. Analizado entonces el contexto general en el cual se desenvuelve la agricultura, justamente el programa de Agricultura Sustentable Certificada apunta a poder dar respuesta a estos desafíos a partir de una diferenciación. ¿Qué es Agricultura Sustentable Certificada? Es un sistema de gestión de calidad ambiental y productiva del proceso de la siembra directa con potencialidad a ser certificable. Lo que se busca es la gestión de procesos y no la de productos, o sea, diferenciarnos por el proceso productivo y no certificar solamente el producto final. Y tiene la lógica, como cualquier sistema de gestión de calidad, de la mejora continua. Es decir, que no es algo estático, sino que por el contrario, es algo dinámico y que permanentemente va cambiando. El concepto final es conjugar los intereses, muchas veces contrapuestos, entre maximización productiva en un contexto de conservación ambiental, o mejor aún, de mejora ambiental. Los objetivos que tiene este programa es, por un lado, digamos, tranqueras adentro para el productor, brindarle una gestión agronómica y empresarial mucho más prolija, mucho más ordenada, a partir de la implementación de buenas prácticas y el registro y medición de indicadores de gestión. Y, por otro lado, el segundo objetivo es, ya que lo hacemos y lo medimos, poder mostrarlo al resto de la sociedad. Es decir, someternos a una auditoría social del proceso productivo y de esta forma que la comunidad y el consumidor pueda ver el impacto de nuestro sistema a la hora de producir alimentos y, por lo tanto, seguir su trazabilidad. Este programa está basado, entonces, en la implementación de buenas prácticas agrícolas, las cuales se las enumero rápidamente y luego las vamos a abordar. La primera de ellas es la siembra directa, basada en la no remoción de suelo. La segunda es la rotación de cultivos, con una diversidad de especies y una intensidad adaptada al ambiente. La tercera es una nutrición balanceada, para lo cual es importante tanto la fertilización como la nutrición biológica. La cuarta de ellas es el manejo integrado de plagas, malezas y enfermedades. La quinta es el manejo eficiente y responsable de fitosanitarios. Y, finalmente, la sexta buena práctica, para aquellos esquemas mixtos que incluyen la ganadería, es el manejo eficiente de la información ganadera. La primera de las buenas prácticas es la siembra directa. Justamente es un sistema productivo basado en la ausencia de laboreo y la presencia de cobertura permanente de los suelos, la cual se logra vía rastrojos, es decir, los residuos que dejan los cultivos. Y esa cobertura, preferentemente, tiene que ser viva. Es decir, que en la medida que el ambiente nos lo permita, tenemos que tener siempre un cultivo vivo, tanto por el aporte que hace su parte aérea, como sus raíces. La siembra directa, como buena práctica, nos va a permitir un control de la erosión, un manejo mucho más eficiente del agua, un secuestro de carbono y, por lo tanto, aumento de materia orgánica, en tanto que la actividad y la diversidad biológica del suelo se va a ver incrementada. La segunda de las buenas prácticas que debe acompañar este esquema de siembra directa es la rotación de cultivos. Esto es la alternancia en tiempo y espacio de diversas especies de cultivos, tratando de imitar a la naturaleza, es decir, donde no caer en un monocultivo, sino todo lo contrario, caer en una secuencia de cultivos, lo más diversa en cantidad de especies y lo más intensiva que se pueda. La intensidad hace referencia a la cantidad de cultivos por unidad de tiempo. Entonces, si en un ambiente tengo una oferta hídrica, por ejemplo, de mil milímetros, tengo que pensar en un doble cultivo anual, ya que cada cultivo va a estar consumiendo en torno a los 500 milímetros. Y sería un desperdicio hacer un único cultivo por unidad de tiempo. La tercera, o mejor dicho, dentro de la rotación de cultivos, una de las prácticas que va ganando cada vez más adeptos es la realización de cultivos de servicios. Estos son cultivos que se realizan no con el objetivo de cosechar grano, sino justamente de que brinden una mejora al sistema productivo. En Argentina, en la pampa húmeda, uno de esos cultivos es la vicia, principalmente la vicia villosa, la cual se realiza con el objetivo de cubrir un bache invernal, no ocupado por otro cultivo, y a su vez poder secuestrar nitrógeno atmosférico e incorporarlo como nitrógeno biológico a los suelos. Esto se puede realizar dado que esta especie, como leguminosa que es, tiene una asociación simbiótica con bacterias, las cuales logran fijar ese nitrógeno atmosférico y de esa forma aportar nitrógeno orgánico al suelo, bajando la necesidad del uso de fertilizantes. Otra de las opciones que tenemos como cultivos de servicio, o cultivos de cobertura, es el uso de centeno. Normalmente lo estamos utilizando en siembras aéreas, antes de la cosecha, por ejemplo, de un cultivo de maíz, se pasa con el avión, se siembra la semilla de centeno, de manera que al momento de cosechar el maíz, ya tenemos el centeno creciendo. El objetivo buscado es proteger a los suelos de la erosión, a partir de la biomasa generada, con las raíces del centeno regenerar porosidad, y principalmente competir con las malezas, bajando así la necesidad de uso de herbicidas, y logrando un control de malezas por competencia, justamente por la inclusión de esta especie. Otra de las buenas prácticas, la tercera de ellas, dijimos que era la nutrición balanceada. En ella incluimos no solamente el agregado de nutrientes químicos a través de la fertilización, para esta región básicamente fósforo, nitrógeno y azufre, que son los tres principales nutrientes que muestran respuesta económica, sino también la inclusión, como decimos anteriormente, de la fijación biológica, como una de las alternativas para ir reemplazando los fertilizantes. La cuarta buena práctica es el manejo integrado de plagas. Creo que de todas ellas es la más compleja, porque implica conocer la biología de la plaga, la ecofisiología del cultivo, las condiciones ambientales que van a mediar esa relación, y luego intervenir a través de distintas herramientas culturales, para favorecer el cultivo en detrimento de la plaga. Dentro de estas herramientas del manejo integrado, una de ellas es el control químico con fitosanitarios, pero solamente una de ellas, y no es la única, y es la que tratamos cada vez de usar menos. Justamente, la quinta buena práctica tiene que ver con el uso responsable de esos fitosanitarios, los cuales los vamos a utilizar cuando no tengamos otra herramienta, y bajo una gestión, una receta, a partir de un profesional idóneo, que busque optimizar la productividad, y minimizar el impacto negativo sobre el ambiente y la comunidad. Entonces, acompañando a estas buenas prácticas agrícolas que les mencioné, dentro del sistema de agricultura sustentable certificada, también están las prácticas meramente ambientales, que tienen que ver, una de ellas, con el uso y conservación de los recursos hídricos. Muchas veces nuestros sistemas productivos están cerca de un curso de agua, o de una laguna, o de un arroyo que pasa. Entonces, este sistema gestiona la forma o el límite hasta donde llega la agricultura, ¿para qué? De manera de impedir cualquier tipo de contaminación de ese curso de agua, a través del monitoreo frecuente, o sea, se audita y se miden indicadores de esa fuente de agua, para estar tranquilos que vamos por el buen camino, y no hay ningún impacto negativo de la agricultura sobre ese curso de agua. Otro de los elementos dentro de las prácticas ambientales que se certifican es la gestión del impacto ambiental. Cualquier cambio en la forma de producir que hagamos, debe estar medido en su impacto ambiental a través de procesos determinados. Y finalmente, la conservación de la flora y fauna nativa, y esto es válido en aquellos sistemas de producción que tengan, por ejemplo, reservas ecológicas dentro de su predio. O sea, respetar la ley vigente y mantener la flora y fauna nativa. La tercer pata de este esquema de certificación son prácticas sociales. Es decir, nuestra empresa productiva no solamente tiene que tener, por un lado, gestiones laborales responsables, es decir, con sus empleados, con sus contratistas, sino que también tiene que realizar relaciones responsables con la comunidad. Esto tiene que decir que la empresa no tiene que estar encerrada en sí misma, y sino que abrir sus puertas hacia el resto de la comunidad, escuchar sus demandas y también cumplir con su rol de responsabilidad social empresaria a través, por ejemplo, de capacitaciones o cursos. Es decir, acercarle también a la sociedad parte de su conocimiento y, por otro lado, escuchar las demandas que tiene la sociedad. De esta manera, creemos que desde este ir y vuelta con la comunidad es donde realmente se logra una sustentabilidad social. Entonces, apoyada en esas tres patas, agronómicas, ambientales y sociales, vamos a poder dar garantías, ¿no es cierto?, de que el sistema es realmente sustentable. Y finalmente nos vamos a someter a una auditoría de tercera parte, como cualquier esquema de certificación, justamente donde esa tercera parte audita una vez por año que el sistema se esté realizando de la manera que lo hacemos, auditar los indicadores de eficiencia que se están midiendo y finalmente lograr la certificación. Esta certificación nos va a dar transparencia, es decir, vamos a poder lograr evidencias a partir del registro de buenas prácticas e indicadores. A su vez, como el enfoque está basado en gestión de procesos, la mirada es totalmente sistémica. Está apoyada en la lógica de la mejora continua, o sea, nunca nos quedamos quietos, sino que siempre la idea es mejorar el sistema productivo. Y finalmente, si lo hacemos de esta manera, vamos a poder lograr una trazabilidad en la producción del alimento y de su impacto sobre el ambiente, que justamente creemos que es lo que el consumidor está demandando. Para cerrar y dar una especie de conclusiones de este esquema de producción, creemos que la agricultura sustentable certificada es una forma y una oportunidad que tiene la empresa agropecuaria y la agricultura en general de poder dar garantías de sustentabilidad ambiental, social y económica del sistema de producción y básicamente es una herramienta de comunicación. Tenemos una enorme oportunidad, o quien logre producir sustentablemente tiene una enorme oportunidad, ya que está respondiendo a una demanda de aumento de alimentos, pero de alimentos que sean sustentables. El desafío es lograr comunicarlo y justamente la certificación es un camino para hacerlo. Para finalizar, les dejo una frase que creo que tenemos que ser sustentables para ser sustentables y lograr comunicarlos. Muchas gracias.